Hola que tal amigos de Zona Backland, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en YouTube de música, dinámicas y mucho más, mi querido Riggs, ya sesión que es esta? Ya sesión 72 me parece? No creo que 74 algo así más o menos, ya perdimos la cuenta pero hoy estamos con Valentine su fuerte aplauso para ellos, gracias muchachos por invitarnos, no tenemos a bandas de 5 en Zona Backland, la verdad es que sufrimos, sufrimos, aparte de que son 5 y es como el límite de acá donde hacemos los musicales, de lugar, de espacio, traen un montón de sintetizadores, traen aparatos y todo eso, entonces nos costó un poquito pero valió más que la pena, ahorita lo van a escuchar, de fondo ya están escuchando unas rolitas, ya más o menos se van a ir imaginando lo que van a ver en el musical, pero si comenzamos por que se presente cada uno y que tocan en la banda yo soy el Fred, hago coros y toco la guitarra, Daniel y canto y toco batería, yo soy Atzin, toco el sintetizador, la guitarra y hago coros soy Jacobo, toco el bajo y hago algunos coros, yo soy Gustavo, toco las percusiones, aquí todos hacen coros, no? aquí todos cantan y nos dimos cuenta, si tuvimos que hacer una toma extra que si la quiere ver vaya a nuestro Instagram que es el contenido exclusivo donde grabamos ahí un poco de coros como tipo los borbotones exacto, exacto, es lo que estaba pensando siempre decimos eso, siempre ¿ya cuánto tiempo llevan los valentines dándole a esto del rock? híjole, pues esto es como una cosquillita de por ahí del 2007, 2008, pero jamás le habíamos dado forma hasta ahorita que tenemos la oportunidad de tenerlo pues a todos, ya es como que ya va agarrando como forma, formalidad, tiempo o sea ya habían pensado en el proyecto pero todavía no lo habían consolidado como tal inclusive llegamos a tocar, grabamos algo, pero nunca salió porque nunca se había dado como ese click entre todos como buena onda para que saliera ese amor a primera vista ¿de quién viene como la composición musical? ¿es de una persona o es de todos? porque a mí me latió un chingo y es algo que se escucha bien armado y bien solificado, la neta porque hay bandas que luego escuchas y tocan chido y su rola pero se escucha como precaria su rola, ahí medio como bebé, ¿no? pero ustedes ya se escuchan bien ponchadas su rola ¿quién es el que...? para echar el dance ¿quién es el que tiene ahí toda esa onda de composición? pues de hecho la composición, llegamos al ensayo y entre todos, no sé, alguien tiene una idea y empieza a fluir y ya de ahí digamos que es un vomitadero entre todos, ¿no? sí, como que antes éramos un poco más prejuiciosos antes éramos un poquito más prejuiciosos y como que tratábamos igual de asimilar bandas que nos gustaban y tratar como de tocar como lo que estaba en tendencia y así pero creo que ahorita con nosotros cinco, como que nos está resultando mucho la onda de regresar al llamo otra vez claro, eso es lo mejor que pueda y empezar a tocar lo que realmente queremos tocar, lo que realmente nos imaginamos tocar fíjate, yo hace, no sé, como seis sesiones con Wet Buffalo que esto apenas se subió la semana pasada, pero usted ya va a ver que esto se subió hace como un mes qué bien que les hables de usted, güey usted sí es que soy respetable qué verdad no, y con Wet Buffalo hablábamos de que ellos llamean mucho en vivo y yo les dije, a mí me gustan mucho las ondas que llamean y ustedes lo traen, ¿no? porque traen una letra y una lírica detrás de toda su música pero si algo se resalta y algo pues puede hablar más de Valentine's lo que vi yo hoy en vivo es los jams, los arreglos y todo este clímax, este desmadre que traen dejarse ir en la música, ¿no? de hecho creo que ese es como la parte del eslogan de la banda como que la música habla además de las palabras exacto, es como les dije en la web, la tarjeta de presentación es en vivo, ¿no? de Valentine's ahorita tienen un disco o algo porque yo sí quiero saber si tienen algo físico hay algo grabado, ¿qué están haciendo ahorita? va a llegar el disco supongo que como en un mes y medio, dos meses apenas estamos terminando como el proceso de composición que también es algo como chido que el proceso de composición se da en el mismo proceso de grabación o sea, si algo parece que ahí va, ahí se pone sí, 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 creo que es lo que muchas bandas hacen ahora ya como que sin el ensayo le dan ahí como los huesos de la canción y en el estudio ya como que le van poniendo la piel y todo, ¿no? ah, qué bonito, qué bonito lo acabas de mencionar sí, bonita referencia ahorita, ¿qué se viene para este 2015 con Valentine's? ¿qué piensan hacer? ¿toquines? ¿disco? pues, ahora sí ver la televisión y el vivo el latino sentáneo sí, pues, creo que ya ahora sí materializarlo ya que salga un disco bien y empezar a hacer fechas, que ya hay próximas este, seguir viniendo a este espacio que chingón, gracias por la invitación no, 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 al contrario, Valentine's que se den este yo me siento bien honrado, la gente, de que cada vez a Zona Backline vengan bandas con más calidad porque cuando empezamos, el programa eran bandas que nosotros conocíamos exacto eran banditas así que nosotros conocíamos vecinos, de hecho ajá, vecinos y todo un saludo a los, este, que ahora se llaman Leroy por ahí vamos a verlos de nuevo y ahora ya hemos visto que cada vez vienen bandas con mayor calidad como Valentine's, que a mí me sorprende y digo, no mames, o sea, qué chingón que haya bandas de calidad no mames, qué estás haciendo ahí, debería estar en un escenario poca madre exacto la verdad, que son propuestas que no mames todos deberían traer en su celular guárdelo, guárdelo vamos a dejar el link aquí para que la descarguen pirata, pirata, pirata pero no es que... nosotros vamos a vender su disco ¿dónde vienen, Balan? Distapalapa ah, mira, Distapalapa de donde son los ángeles azules exactamente somos los segundos hijos pródigos Distapalapa de hecho también tiene sus samples de Distapalapa claro claro, sabía que armar eso da el caché saben que es clásico hacer una dinámica con todas las bandas Valentine's y fíjense creo que es la segunda banda que nos pregunta antes de la entrevista cuál era la dinámica ¿quién me preguntó? tú, ¿verdad hermano? y yo le dije, no hermano, es que es hasta ¿verdad que te dije que es hasta que estemos acá? sí, me quise más nervioso ajá la verdad porque realmente es sorpresa la dinámica y esta es una modificación de Te Pajaste Compadre ¿no, Rix? Te Pajaste Compadre de lleno al punto ajá, consistía en sacar un papelito y te salió una pregunta y todo esto acerca de algún integrante de la banda pero ahora le vamos a poner quemones así como tal, ¿no? entonces vamos a hacerle una pregunta a cada uno no fuertes tampoco pero sí un poco pues para que vean su lado más humano que también se equivocan que también a ustedes se les llega a romper el condón o sea déjeme a uno, güey Rix Vidente, ¿eh? Rix Vidente ¿quién fue? bueno, entonces van a hacer una pregunta a cada uno empiezo yo tu nombre, hermano el que me preguntó la dinámica ya te la estoy diciendo Zaid o puedes decirme Fred Fred, mejor, ¿no? Fred ¿qué más? a Daniel, ¿no? Daniel, ¿qué es lo más cagado? la madre o lo más o lo que más les ha enojado a ustedes que ha hecho en un toquín Daniel ¿arriba del escenario o antes de tocar? en el escenario nunca siempre es como que muy puntual pero antes de tocar como que sí de que ya tenemos a la gente encima de nosotros y que se nos hace un poco tarde solo es eso ¿y Daniel siempre está como presionando? no, el que presiona aquí es es mi hermano ¿es tu hermano? ah, son hermanos muy bien mi querido Rick ¿tú no para Daniel ahora? sí, para Daniel acerca de él ¿tú no? y hijo híjole que tiene varias historias cuenta algún que mon de él acerca que le haya hecho algo cagado a alguna novia o exnovia que se pueda contar que se pueda contar que sea para menores de su hijo no es la de él sí, no es es un afirmativo ¿qué has hecho amigo? ¿qué no has hecho? ¿qué no has hecho? ah, una vez sí, es cierto una vez nos plantó con una morra sí, es cierto no era un toque informal era como entre familia y así de hecho inclusive no íbamos a tocar nosotros como tal íbamos a hacer ahí como un palomazo y nos dejó con una morra sí, es cierto ¿y qué pasó con esa mujer? sí, es cierto ¿y dejaste a Valentine's por ella? pero bueno muchos lo entendemos nosotros también acá de repente las chicas y todo eso nos lavan el cerebro o sea, son chicas al final de cuentas némesis y corten a la entrevista sobre Jacobo ¿alguna anécdota o algún quemón que haya tenido en algún after después del toquín una fiesta una reunión con algo que todos los conocen sí, güey somos videntes siempre de hecho llegan y decimos ese güey es el pedo ese güey es el Diego tranquilo que hiciera responsable con la banda pues para empezar bueno Jacobo y yo somos primos o sea aquí todas las familias hermanos primos y ustedes ya no son nada ¿ya checaron el árbol familiar? pues recuerdo una vez que igual tocamos en una fiesta y pues no es como cada vez que tocamos hay como una regla de convivencia entonces pues a Daniel se le hizo fácil decir que la regla de convivencia era tomar de guardiente y Jacobo pues tomó dos y con eso lo lonearon y ya de repente pues ya o sea quedaste fueron tres fueron tres de hecho tenemos agua ardiente aquí a ver para Jacobo de hecho nada más porque a Jacobo le gusta mucho y te pusiste muy mal esa vez te pusiste muy mal esa vez Jacobo te pusiste todo me hizo daño hasta salir de pedos con el de la casa no entonces si se puso mal se puso mal más mi querido Rix ahora Jacobo sobre es que ya dijimos lo del condón es verídico eso algo así es verídico pues ya lo dijo ahí lo estaban defendiendo yo iba a levantar mi puño en tu honor te entendemos hermano tu nombre hermano Gustavo tú que eres el último vas a ser en general no le toca a él bueno sí es que yo quería hacer una general yo quería hacer una general igual y es él como somos bien videntes va a caer quién es de la banda el más perro el que tira más la onda a las chicas el que después de los toquines el mismísimo ¿tú? ¿tú? puño arriba no mames oye me sorprende cuánto le atinamos siempre regularmente siempre es esa persona de hecho nuestro siguiente negocio va a ser ahí leer las cartas y cosas así ¿te ha funcionado el liga y todo eso en los toquines? sí y no pues sí sí funciona y un saludo a mis cuatro novias ¿es cierto que vos estás en Hitch? no este pues no sé las mujeres pues hay muchísimas bien dicen que hay muchos peces en el agua y pues yo soy como el cava a huevo 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 valentines muchas gracias por entrar en el desmadre un fuerte aplauso para ellos muy chida la dinámica sabíamos que no le íbamos a pasar muy chido con ustedes sí hombre y bueno pero ahora sí nos vamos con su musical valentines ¿qué se van a aventar? el primer pues hagamos una sesión y en esa sesión se escogieron tres temas de los cuales la primera que se aventó el primer corte se llama entrefecto eso es lo que vamos a ver entrefecto entrefecto ¿cómo es la rolita movidona o más o menos? la rolita está hagamos como que no hemos grabado el musical la rolita está como como movidona pero nostálgica también porque habla como de como de que están enamorados a alguien ok muy bien entonces vamos a dejar que se preparen valentines que pongan todos los instrumentos y regresamos para su musical un fuerte aplauso para ellos somos valentines a tener un ese entrefecto estamos en zona vaca con nosotros bien вар飞 izado pero ¡Oh! 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 La mente está lo que me hace soltar La mente antes de disparar Y es que tus ojos me miran, me apuntan, me espagan y me hacen crecer Y es que contigo encuentro la forma para no me dañar Y es que tus ojos me miran, me apuntan, me espagan y me hacen crecer Y es que contigo encuentro la forma para no me dañar Y es que tus ojos me miran Y es que tus ojos me miran, me apuntan, me apuntan, me apuntan, me apuntan Y es que tus ojos me miran, me apuntan, me apuntan, me apuntan, me apuntan Y es que tus ojos me apuntan, me apuntan, me apuntan, me apuntan, me apuntan Y es que tus ojos me apuntan, me apuntan, me apuntan, me apuntan Y es que tus ojos me apuntan, me apuntan, me apuntan, me apuntan, me apuntan Y es que tus ojos me apuntan, me apuntan, me apuntan La gente va a decir, no mames, güey, eso ya pasó hace un mes y ustedes apenas están hablando de eso Cuando grabamos estaba en boga, hombre Sí, estaba de moda esto cuando grabamos Ricks, ¿qué tienen que hacer si quieren venir acá? Mandar un correo a sonabackline.com O por el Facebook, mándenos un inbox, un mensaje a facebook.com diagonal sonabackline Que contestamos rápido ¿Contestamos el mismo día? O sea, un minuto ¿Seguro? ¿Sí? Daniel, ¿te contestamos? Sí, hombre, rapidísimo Híjole, rapidísimo Sí, culero Rapidísimo Y también ahí visiten la página oficial www.sonabackline.com En donde va a estar la sesión ya de Valentine's Hay unas fotitos Y en Instagram, búsquenos como Sonabackline, todo junto Donde subimos videos exclusivos cuando están grabando Cuando Valentine's se hace boy band Ajá, por botones Lo que no sale en la página de Facebook Sale ahí en Instagram o en Twitter ArrobaZona-bl, chequen todo Y bueno, un fuerte aplauso de nuevo para nosotros Muchas gracias, chicos El aplauso para ustedes también, hombre Muchas gracias Ay, no se voy a chillar, güey Y de fondo las golondrinas, ¿no? Bueno, amigos, ahí estuvo la entrevista en Sonabackline Hasta la próxima ¡Woo!